¿Sabías que por sexto año consecutivo el CENTE dice presente en la Fera Internacional del Libro de Guadalajara? ¿Que su sello Fondo Editorial del Magisterio se suma a las más de 2.000 casas editoras del mundo que asisten a esta fiesta literaria? ¿Y que los maestros mexicanos que presentarán sus obras serán parte de los más de 600 autores de los 5 continentes que acuden a este foro? ¿Más aún? ¿Que su stand CENTE Phil será partícipe de las casi mil actividades que se realizan y disfrutarán más de 800 mil visitantes? ¿Que nuestra plataforma web contribuirá al tráfico de casi 2 millones de búsquedas de este escaparate mundial? Ah, ¿y que el CENTE es el único sindicato de trabajadores de la educación de entre los 42 países que se dan cita a este carnaval de las letras? Pues bien, ahora que ya lo sabes, recuerda, del 24 de noviembre al 2 de diciembre.